¿Qué es la paz de Colombia? Las violencias, se empiezan a desactivar conflictos entre nosotros, entre los seres humanos. Entonces, construyendo un rendimiento social de la mano de nuestras mujeres, que son las que conocen y sanan además. La mujer, por naturaleza, es generadora de valores, transmite valores, transmite ética, transmite compromiso, transmite valores y principios que sirven para una convivencia sana. La particularidad que tienen las mujeres, por naturaleza, tenemos que aprovecharlas precisamente para construir tejido social, con nuestros jóvenes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¡Gracias!